Oración de la noche de hoy, domingo, 22 de septiembre del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor bendito, mi corazón se siente agobiado Está inquieto porque sabe que en su interior existe el pecado Sabe que ha fallado, que ha dejado entrar al egoísmo, al orgullo, a la arrogancia Límpialo Padre Omnipotente Libéralo de su angustia con tu misericordioso perdón Renuévalo y siembre en él una fe duradera Un amor infinito y una humildad inacabable Haz que te adore con cada uno de sus latidos Que viva para ti, para honrarte y bendecirte siempre También te doy gracias por un día más en el que me permitiste estar junto a los míos En el que pude realizar mis funciones Gracias por ese maravilloso regalo que me diste Como lo son mis amados hijos Por su compañía Por sus alegrías Sus triunfos Sus dificultades superadas Gracias por mis padres Por sus cuidados Sus consejos Por su bienestar Por protegerlos y cuidarlos por mí Bendigo Señor tu infinita misericordia Porque con ella me acercas a tu paraíso Con tu perdón Me ofreces la oportunidad de gozar en tu reino Alabo Padre tu generosidad Porque gracias a ella Es que día a día Y cada noche Me provees Sacias mis necesidades físicas y espirituales Finalmente Deseo encomendarte a aquellos familiares Que desconfían de tu palabra Para que siembres la fe en sus corazones Llámalos a tu presencia Señor Haz que te escuchen Te crean Y se vuelvan a ti arrepentidos Que se acojan a tus mandatos Y alcancen su salvación Te lo pido Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén